Tanto que la amaba Le dijo que yo era su amor Y que no se alentó Si no estaba su lado Le dijo que yo era su amor Y que no se alentó Que se había realizado Le dijo mentiras Tierras mentiras Me hundaron mi mente Y me hicieron vivir Me hizo mentiras Tierras mentiras Que tumbaron mi mente Y me hicieron feliz Tanto que la amaba Y hasta parecía Que me decía la verdad Pero nadie imaginaba Que eran puras mentiras Eran tierras mentiras 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 Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupaba Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí El viaje se quedara Y le dije Mentiras 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 Que tumbaron mi mente Y que hoy Y que hoy me hacen sufrir Y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras Me dijo mentiras Mentiras Tierras mentiras Mentiras Mentira Mentira Gracias por ver el video.